A ver, ¿cuál es el corazón? ¿En la quinta? En la quinta, ¿verdad? No sé si imagina. Me despierta el corazón En la mañana Puedo ver salir el sol No sé si bien No lo puedes perder Cuando se ama Señorita, ¿por qué? Que la cosa del amor Sobre su cama Pero se te apaga el sol Cuando se marcha y cuelga Los ojos en la ventana Y vives de a poco Y se detiene el tiempo En tu cara Se te acaba el cuento De nada Se te ha hecho el liso Y ya no sabes ni cómo te llamas Y sientes que Que la Virgen Te ama Sientes que el silencio No te voy a hablar Y quieres gritar y gritar y gritar Y no encuentras palabras Y cuelga los ojos en la ventana Y te va a hablar de mí Y te va a hablar de mí Y me despierta el amor Y te va a hablar de mí Y te va a hablar de mí Si regresarás El amor sabe mejor Sobre su canal Pero siempre apareció Cuando se marcha Y vuelva En la ventana Y pide ese portal Y se detiene el tiempo En tu cama Y se va ya del cuento Y se te pone el piso En serio No sabes ni como te llamas Y sientes que la Virgen Te habla Si ves que el silencio Te embriagas Y quieres gritar y gritar Y gritar Y respuestas palabras Y vuelva En la ventana Y desde a poco Bueno y si hubo una cuerda Yo le pegué La Mayor Gracias